Ven, acuéstate en mi olvido, para así nunca olvidarte, para saber que no te has ido y en mí así retenerte. Ven, deslízate en mi herida y cúrala con tus besos, que la infección se dé por vencida y hagan de mis labios presos. Ven, acúrrucate en mi sueño, para que no despierte el olvido. Ven, acuéstate conmigo, para que no me hagas sueño. Que a la soledad tengo miedo, a ser un hombre deshabitado. Amor, recuéstame en tu cielo. Ven, acuéstate a mi lado.